buenos días buenas tardes buenas noches como han estado bienvenidos otra vez a este canal el día de hoy vamos a ver un pequeño tutorial que es aplicación de óleo sobre una base de acrílico una imprimatura de acrílico en este caso una imprimatura general en nuestro lienzo de color morado o puede ser también rosa porque este color porque es el tono que va a ser nuestro tono base para crear carnaciones los colores que vamos a utilizar para esta pintura en esta primera parte vamos a dividir este tutorial en dos partes en esta primera vamos a ver lo que son la base de color para posteriormente dar veladuras de detalle y los colores que vamos a utilizar son sombra natural sombra tostada rojo de marte amarillo ocre verde de sinabrio y amarillo de nápoles hay por supuesto también un poco de blanco de titanio que es lo primero que vamos a hacer vamos a aplicar esta imprimatura con pintura acrílica hay una mitología respecto a que la pintura al óleo y la pintura acrílica no se llevan esto es completamente cierto siempre y cuando estos materiales estén frescos porque porque la pintura acrílica funciona con el agua mientras que la pintura al óleo funciona con aceites es decir se repelen pero cuando aplicamos una imprimatura de acrílico la base de acrílico queda sellada y recibe muy bien el óleo siempre y cuando no esté fresca es decir tenemos que preparar nuestro soporte con la imprimatura general en este caso de este tono entre rosa y morado y una vez que esté completamente seco vamos a trazar el dibujo con rojo de marte este color rojo es un poco más amarillento que el rojo indio por ejemplo y nos va a permitir trazar con mucha facilidad este primer bosquejo de la imagen de la cabeza que vamos a estar pintando este primer trazo va a ser un trazo muy esquemático muy rápido como podemos ver en el caso del rostro de esta cabeza sólo hemos señalado las partes esenciales las cejas los ojos la nariz la boca y por supuesto señalar el contorno de nuestra figura posterior a esto vamos a empezar a aplicar las zonas de sombra es importante señalar que a diferencia de una pintura de base donde hacemos una grisalla o partimos desde el mismo dibujo aquí aplicamos los tonos sombra de manera directa en este caso sombra tostada con la que vamos a rellenar las áreas que están en penumbra e inmediatamente después agregamos el tono de rojo de marte y hacemos la transición hacia el amarillo ocre esto nos va a dar un color naranja muy apropiado para crear la ilusión de carnaciones y completamos la transición suavizando el amarillo ocre con una pizca de amarillo de nápoles con lo cual vamos a poder escalonar los tonos hacia las zonas de luz más dominante que pueden hacerse tanto con el amarillo de nápoles puro como el amarillo de nápoles adicionando una pizca de blanco para que éste sea un tono un poco más claro también hay que mencionar que si no queremos que la carnación sea demasiado rosada podemos agregar una pizca de verde de sinabrio entre el rojo de marte y el amarillo ocre esto va a hacer que la transición se vuelva relativamente fría y nos dé un cambio de color mucho más equilibrado hacia los amarillos que hacia los rosas el verde de sinabrio por su propia naturaleza es un óleo muy delgado con muy poco pigmento por lo que se disgrega dentro de los colores amarillo y rojo y nos da una ligera tonalidad verdosa sin que se llegue a percibir completamente aquí tendrán que disculparme queda mucho charolazo como estaba trabajando de noche hay demasiada luz por parte del foco que tenía detrás mío pero creo que se llega a distinguir bastante bien qué es lo que estamos haciendo recuerden que la forma clásica para obtener luces es contra ponerlas a las zonas de sombra por ejemplo en este caso las mejillas van a tener puntos de los más luminosos dado que recibe la iluminación en primer lugar pero la misma curvatura del rostro a partir de las mejillas crean el contraste con lo que vamos a remarcar las sombras en este caso vamos a tratar de hacer una imagen en claro oscuro no tan pesada como podrían ser algunos otros casos pero sí que delinea a través de las sombras los rasgos más fuertes del rostro también hay que recordar la sombra que hay debajo de la nariz y cómo es que la nariz proyecta su propio volumen del otro lado del lado derecho vamos a dar una saturación de luces para hacer el contraste de este extremo del rostro voy a acelerar un poco el vídeo para que ustedes vean cómo se avanza más rápidamente en este tipo de aplicación porque se le llama esta técnica de aplicación directa porque a diferencia de las otras técnicas donde vamos a avanzar por medio de la superposición de veladuras es decir creando colores de manera óptica en este caso vamos a crear colores de manera física a que es a lo que me refiero vamos a ir trabajando con manchas que se entrecruzan y se combinan para crear nuevas tonalidades sobre el soporte por poner un ejemplo si nosotros queremos pintar que se yo un perico en una pintura tradicional tendríamos que pintar primero una base azul y después dar veladuras de amarillo para obtener el verde en este tipo de pintura nosotros podemos aplicar directamente el verde o combinar de manera física sobre el soporte el azul y el amarillo para conseguir una pasta verdosa que nos dé este tono de esta ave tan característica en este tipo de pintura funciona de manera similar ya que vamos a ubicar nuestras zonas más oscuras enrojeciéndolas con el rojo de marte posteriormente haciendo una transición ya sea con el verde de sinabrio o el amarillo ocre y en el proceso obtenemos los tonos cercanos a la carnación en esta parte del cuerpo cabe señalar que nos vamos a guiar tanto por los tendones como por los huesos y en general las partes más sólidas debajo de la piel pero también por la iluminación que viene desde el lado derecho en la zona del brazo la zona más oscura es importante dejar indicada la zona que se pierde en la penumbra pero no agregar material esto porque esta parte la parte del antebrazo se colorea con el mismo color de fondo para crear la ilusión de profundidad o dicho de otro modo que se pierde dentro de la penumbra detrás de nuestro personaje esta combinación de colores nos va a permitir obtener detalles como el caso del pecho de los pezones y en la parte inferior vamos a concentrar las zonas de sombra con el rojo de marte combinándolo directamente con el amarillo ocre en el caso del detalle de la cabeza que está en primer plano en una bandeja trabajaremos creando una serie de tonos rosas tanto con el rojo de marte como con un rojo brillante yo utilicé rojo de cadmio pero también pueden utilizar vermellón o vermellón oscuro para crear la ilusión de la carne desollada de este elemento posterior a esto vamos a ubicar una mancha general de rojo de marte que incluye las zonas de sombra que no habíamos pintado y una vez que esté seca esta capa de fondo vamos a manchar con la sombra tostada para crear profundidad y la ilusión del cabello y como éste se integra en la penumbra de nuestro fondo de claro oscuro como podrán notar esta mancha es muy extensa y también nos va a servir para señalar áreas como el cabello o este brazo que había quedado incompleto la mancha tiene que ser más o menos densa no tiene que ser tan delgada que se pueda percibir el rojo ni tan gruesa como para que bloquee por completo esta sensación calidad del rojo de marte en cambio tiene que ser más o menos aceitosa más o menos delgada pero no completamente negra ya que si utilizáramos óleo negro para el fondo se sentiría cortado y lo que estamos buscando es que se integre que de cierta atmósfera y que de la sensación de que la figura surge de esta penumbra una vez que hemos completado esta capa de fondo vamos a volver a retocar las áreas del rostro y del cuerpo en general para obtener mayores carnaciones y mayor profundidad cómo vamos a hacer esto damos prioridad al color de verde sin abrio y damos ligeras manchas más o menos densas que van cubriendo poco a poco y nos permiten obtener más detalles también tenemos que señalar las áreas de sombra es decir recuperar las sombras antes de obtener luces cómo vamos a recuperar las sombras volvemos a señalar el dibujo con el rojo de marte y repetimos el proceso que hicimos hace un momento parece un poco engorroso pero de hecho si vamos a pintar prácticamente dos veces el mismo cuadro pero con este procedimiento obtenemos profundidad detalle carnaciones y un color más realista cabe señalar que el detalle del que estoy hablando no va a ser el detalle final sino el que va a evocar la profundidad el volumen y el relieve de las zonas más representativas del rostro pero no es nuestra capa de acabados aún nos faltan algunas veladuras algunas retoques para poder pensar en un acabado final como les comentaba es prudente recuperar estas sombras acentuando la profundidad tanto del rostro como del resto del cuerpo y al mismo tiempo nos da la posibilidad de recuperar algunos tonos para que el color de la piel no sea tan uniforme yo voy a optar por una tonalidad un tanto más amarillenta no tan rosa como era originalmente con la finalidad de que contraste con la sombra tostada y el rojo de marte al mismo tiempo que voy a acentuar las sombras del lado izquierdo buscando el efecto característico de una iluminación direccional que provendría del lado superior derecho en el área del tronco del pecho lo que vamos a hacer es recuperar la estructura de los huesos especialmente de la clavícula también con el rojo de marte a partir de esto vamos a desgregar la pintura agregando el verde de sin abrio como color transicional entre las sombras y la luz igual en el pecho vamos a dar prioridad a las sombras que están en el lado izquierdo y a partir de ahí vamos a disolver una cantidad de rojo de marte en la sombra tostada para posteriormente dar la transición con el verde sin abrio y finalmente acentuar las luces con el amarillo de nápoles esto va a ser particularmente visible en las zonas del hombro y en la parte inferior donde recuperamos la sombra cubriendo con sombra tostada y creando una capa muy delgada que va a incluir sombra tostada rojo de marte verde sin abrio y algunos toques de amarillo de ocre para dar la sensación de luz en el abdomen para realzar los músculos de esta zona damos golpes de amarillo de nápoles recuperando gradualmente las luces este procedimiento va a ser común a toda el área de la piel no así en el área del plato y la cabeza que por el momento vamos a dejar en pausa para repetir cuantas veces sea necesario y así obtener mayor profundidad acentuar el contraste entre luces y sombras y empezar a dar detalles graduales especialmente en los rasgos de rostro este proceso de recuperar sombras y sacar luces lo vamos a repetir cuantas veces consideramos necesario para obtener nuestra primera capa de color como podemos ver en este estadio medio de la pieza podríamos decir que estamos a un 50 por ciento todavía no tiene detalle y aún falta dar las carnaciones y las luces finales aunque ya podemos considerar que la pieza estaría un poco más avanzada aquí en el caso de la oreja se ve así extraño porque no la he terminado yo tengo el hábito de pintar las orejas al final y lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo es dar algunas veladuras para que la piel se vea más realista y retocar tanto la cabeza como el plato que están en primer plano el problema con este tipo de trabajo a diferencia de una pintura de base es que se siente un poco más plano a lo mejor se ve bien en una fotografía en un vídeo pero al tener una densidad similar en la mayor parte de la pintura matamos el efecto característico de una pintura tradicional aunque este tipo de pintura nos permite ganar tiempo y algunos acabados que son mucho más complicados de realizar creando sólo a partir de veladuras bueno este es el tutorial que vamos a ver el día de hoy espero que les haya gustado en el siguiente tutorial vamos a terminar la pieza para ver la capa de detalles y acabados les mando un saludo desde la ciudad de méxico soy el maestro francisco soriano un abrazo y nos vemos la semana que viene hasta luego un saludo ¡Gracias!